Matiz Cultural, Noticias El Ministerio de Cultura y Deportes y el sitio arqueológico La Corona, ubicado en Petén, develaron el hallazgo del altar 5. En el 2017 se realizó este descubrimiento y el traslado de la pieza se llevó a cabo este año. La presentación se realizó en el Museo de Arqueología y Etnología este 12 de septiembre. Realmente para nosotros es sumamente importante en el Ministerio de Cultura y Deportes lograr traer un elemento tan importante a este maravilloso museo. No es fácil trasladar un monumento tan grande y tan pesado para Guatemala, recorriendo más de 600 kilómetros de distancia para poder presentarlo aquí a la sociedad y a la comunidad guatemalteca. La escultura de piedra caliza retrata al gobernante Chak Tokichak, cargando una barra ceremonial que es un cetro en forma de serpiente de dos cabezas. Entonces estamos viendo básicamente la evidencia de esa estrategia política, que no fue un ataque directo, sino fue un ataque con la ayuda de muchos aliados. Entonces este gobernante que hemos descubierto, como aparece mencionado en otros lados, es claro que fue un aliado clave para lo que ya sabemos que sucede en el año 562, que es cuando Tikal es derrotado por Canulo. Para todos los guatemaltecos es sumamente importante apreciar y valorar nuestro patrimonio cultural y la oportunidad de poder venir al Museo de Arqueología y Etnología y ver parte de la historia de la civilización maya es sumamente importante. El Ministerio de Cultura y Deportes le invita a observar el Altar 5 a la Corona en la Sala Clásica del Museo de Arqueología y Etnología.